No, 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 no. Oye, ¿ya lo he tomado? A lo mejor tus... Pues el día de hoy vine a hacer un casting. ¿Cuándo te vas a hacer? Es pobre, cuando me lo sigo. ¿A qué decir? Yo... Oye, qué padre, que parecieron las telenovelas, ¿no? Sí, no, me encantaría poder justo estar en tu proyecto, sí. Estoy muy emocionada. No, ahorita no, porque estoy en el CEA, pero vine a hacer un casting con él, sí. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo que fue? ¿Cómo te sentiste? Muy bien, la verdad me sentí muy contenta, muy segura. Y siento que me fue bien, pero yo padre. Tú como una mujer que desde luego se ha enfrentado a grandes fetos y también la presión mediática, ¿qué nos puedes decir ahora que Belinda se cayó en este runway? Ha sido muy señalada por esta caída. Guau, no lo he visto, lo voy a ver. Yo creo que un error no comete quien sea, ¿no? Ser figura pública es que te señalen así tu error de por vida, pero somos humanos, no todos. ¿Cómo te sentiste de ya tener estas oportunidades laborales que poco a poco te vas a abrir tu perro y demostrando pues que en mis clientes también pues estoy muy, muy, muy contenta, la verdad, al día de hoy. Me sentí muy cómoda y muy padre, perdón. Y nada, espero quedarte. ¿Qué pasa, qué llama? ¿Ew? ¿Es para un melodrama o una copia? No sé qué tanto puedo decir, pero es una serie, va a estar patrísima, me quede o no. Va a estar padre, pero yo espero que sí. Orlando Nadir, no sé. Oye, ¿quieres que prese de tu nombre por estar aquí? Porque ya se lo mucha gente cree que es por eso, pero no te sentí. Pues sí, pero yo creo que no, porque si no quisiera nunca ver, o sea, al fin, yo soy la que tiene que estar aquí, hacer el casting, presentarme, o sea, hacer las cosas bien, ¿no? Un nombre te llevas para cierto punto y te puede ayudar en algunas cosas, pero no te va a dar todo, ¿no? Oye, pero yo también me siento muy difícil, ¿no? En este proceso familiar que has vivido. ¿No se están mojando? Muchos duelos. Pues sí, la verdad sí es difícil, pero hay que seguir adelante porque así es la vida y a todos los toca bien cabrón, la neta. Yo estoy seguro que todos aquí tienen una historia cabrona y no queda más que seguir adelante. Eso te hace ser más fuerte, ¿no? Claro, justamente. Mi forma de estar aquí, en Ciudad de México, has tenido por medio de verla, de platicar con ella, de hecho ayer estuvo en la casa de los dos. ¿Qué te pareció su, pues, su becantita? Y si estás, ¿qué es tu brava? No sé si la vaya a ver ahorita, la gente viene muy rápido, muy de paso, así tacatá y se va, pero sí alcancé a ver lo de la casa de los famosos, me pareció muy chulo, muy bonito, suficiente, muy valiente acá, muy lindo. ¿Tu hermano también está estudiando aquí y lo has podido conseguir, no? Pues no, no tarda tal cual aquí, pero sí. ¿Dirías que la situación con José Emilio sí ha roto esa parte de la familia? Ay, pues es muy complicado. Está separado, de alguna manera, no sé si roto, pero pues José Emilio y yo, mi hermano, ¿no? Siempre lo voy a dar. Cualquier cosa que yo esté mal. ¿Cómo lo percibes últimamente? ¿Ya tal vez más tranquilo? Más centrado, más tranquilo. Lo veo con ganas de salir adelante, de trabajar y me da mucha... De hecho, nos comentaba ese día del evento del presidente que él estaba muy feliz de que también a Chema pues ya le empezó a vivir con Ana Bárbara. Sí, pues sí, la verdad yo siento que ahí está muy contento Chema, yo hablo mucho con él y todo el tiempo platicamos y se la pasa de pelos y lo veo muy contento, entonces, mientras Chema esté feliz, te siento feliz. Tú que también has pasado por fuertes pérdidas, Susana Zabaleta acaba de perder a su papi y ella se confesó con el alma destrozada, ¿qué palabras podías tener para mí? Ay, pues es que no hay palabras para un momento así, nada más mucha fuerza y un abrazo muy grande, poco a poco. Tú tomaste mucha terapia, ¿cómo fuiste saliendo? Pues sí, con terapia y poco a poco, porque a veces, si tú no te quieres ayudarle y la terapia te ayuda, entonces, es como poco a poco ir aceptando las cosas como son y perdonando siempre las cosas para poder estar más fuerte, más tranquila. ¿Y nunca pensaste en el suicidio? Sí, de hecho, lo compartí en algún momento que fue a un intento ahí de suicidio, pero pues la verdad qué bueno que no, por algo pasan las cosas y no puedo estar más feliz. Claro, esa parte ya la sanaste. Pues sí, sí, ya diría que la verdad nada que ver como estoy ahorita, como me he encontrado en ese momento, estoy mucho más tranquila, mucho, mucho más tranquila y más fuerte. ¿Y qué consejo le darías a esas personas que ha pasado lo que tú? Está pasando por una situación complicada tras el fallecimiento de tu abuelita. ¿Cómo está él? Porque también se dice que está en una depresión tan fuerte que también ha intentado atentar contra su vida. ¿Tú sabes algo al respecto? Pues de eso que me dices de atentar contra su vida, no, pero yo sé y me cuenta que me está pasando muy difícil. Al final fueron demasiadas preguntas, fue mi abuela, fue su hermano, fue su otro hermano, en un año, o sea, se nos fue mi abuela y se nos fue la vida y se van todos y de la nada está muy cabrón que como vivía ahí y toda la vida se fue el núcleo de esas personas. Era todo, vida entera. Y que la situación económica también no tiene pues en esta situación tan pública. Pues sí, así pasa a veces, pero yo creo que va a poder salir a la comunidad y nada más es cuestión de que se arreglen un par de cosas. Pero yo acabo de ir una pregunta muy recorrente en la de la herencia ¿en qué va? Pues ahí va. Tenemos ahí de repente algunas ofertas para comprar el terreno y así, pero es algo muy... no quiero decir largo porque le he hecho la sal pero es tedioso, es complicado, la de mi abuela, la de Cuernavaca. Y la de Cuernavaca pues ahorita como que no se vende nada en Morelos entonces nada más esperar. ¿Van a volver con la venta de garages de las cosas de la señora Talina? No, no sé, sí, no hacían y la verdad también sí me parecía padre porque es de alguna manera regresar a la gente que tanto la amó y que tanto la vivió y que tanto la quiso pues a fechas ese quedarse un pedacito de ella de alguna manera son cosas que pues ahí van a estar agarrando polvo. ¿Cómo está en la relación con María? ¿Cómo va? La vida otra vez y platicamos con mi padre, los amigos, muy bonita. ¿No está en distancia? Pues no estamos tan cerca pero no estamos tan consejadas. Ahora que estás aquí en la empresa Paula, ¿te gustaría a lo mejor proponer? Digo, hemos visto muchos filmes de muchas novelas pero nos gustaría volver a ver una nueva versión de La Pícara Soñadora. ¡Ah, sí! Nos estamos platicando hoy con unas maquillistas de esto. No, 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 con unas maquillistas así estaría padrísima y no sé qué nos veíamos mucho y le dije sí, yo la acabo de ver porque la había sido mucho porque tenía ahí el trauma de que nunca la quería ver y ya cuando la vi dije, güey, está padrísima, está muy linda, muy familiar, muy wholesome, me encantaría poder hacer un proyecto así, pero, bueno, es cuestión primero de empezar, ¿no? Ahí vamos. ¿Y cómo trabajaste esas emociones que salió a tu mami en este gran proyecto que dejó huella y que ahora te enfrentaste a poder disfrutarlo y a verlo? Sí, pues de alguna manera como ya estoy más grande y eso ya está más sanado, ya no lo veía con tanto Cristo, Isabel, la humanidad así muy grave, lo veía más con mucho cariño, mucho amor, me encantaba poder verla hablando, cómo se movía, me veo mucho ya en algunas cosas y entonces estuvo muy lindo la verdad. Para finalizar de mi parte ya nada más retomando un poquito la temática del fin, ¿te dirías algún mensaje de sororidad para Belinda? Se comenta que está pasándolo mal por su cariño. ¿Qué está? Ay, qué rosa, ¿por qué se enfocaría en eso? Todos somos humanos y él no se ha caído en esta vida, por Dios, o sea, Belinda es una diosa y no la bajan de ahí aunque se caiga y se caiga y se caiga, una diosa. Triunfando como siempre. Sí, se vuelve a levantar, claro. Pablo, ya eres mi guapo, tienes ahí garlandas que tienes. ¡Ah! Ya te anda investigando, ¿eh? No, no. La verdad, estoy soltera, pero no sola. ¡Ah! Pero no cerrada al amor. No cerrada al amor, creo que no. ¿Algún requisito especial para el galán? No, nada más que se porte en el galán. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Qué linda, Pablo. Y perdón, me lo he hecho con el nombre. ¡Gracias!